¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del día de hoy. Pues bien amigos, hoy vamos a ponerle rines al JETA MK2. En el video pasado muchos me estuvieron comentando que le pusiéramos rines, que ya lo acabáramos bien, que le pusimos los rinecitos para que quedara de 10. Y pues, tenemos otro proyecto que ya lo vieron en videos pasados, tenemos un Caribe MK1, pero no hemos conseguido el tanque, no nos hemos dado la tarea de conseguir bien el tanque. Y pues, tenemos otros rines para el MK1, entonces decidimos, o nos pusimos a pensar, para no gastar, vamos a pasarle los rines del Caribe ahorita, al MK2, y posteriormente le vamos a poner estos rines que ya le compramos al MK1, y obviamente pues ya ponerle su tanque para que también sea un proyecto terminado. Pero pues ahorita como estamos enfocados en el MK2, pues la idea ya es terminarlo, ponerle sus rines, y pues que ahora sí ya lo vean. Ya está terminado obviamente, pero pues como que los rines va a ser la cereza del pastel, para que se vea de 10. Ahorita ya estamos aquí en el garage, vean, ya tenía un ratito que no sacábamos los coches, por aquí tenemos los proyectos que tenemos, pues atrasadones, y pues le hace falta una buena lavada, ahorita nos vamos a apurar porque tenemos trabajo el día de hoy, entonces pues ahorita nos vamos a, vamos a apurar rápido a cambiar los rines, pero pues acompáñenme, y quédense hasta el final del video, para que les muestre lo que vamos a hacer el día de hoy. Ya estamos aquí en el garage, como les comentaba, ya por ahí anda el buen alito, miren, anda en friega ya, me estoy yendo a sacar los coches, y por aquí está el MK1, tal vez muchos no lo conozcan, déjenme alejo la cámara, este es un proyecto que, pues se lo estábamos haciendo hace como unos dos meses, pero por desidia, por falta de tiempo y dinero, pues lo paramos, nos hace falta conseguir el tanque de gasolina, por eso es que trae ahorita este, tarrafoncito aquí, trae obviamente su tanque de gasolina, pero ya lo tiene muy picado, en donde por ende tira toda la gasolina, entonces lo que nos hace falta, el tanque de gasolina este, arregla la suspensión, y pues dos, tres detallitos ya para terminarla, pero déjenme les hago un paneo, para que la vean, vean, está bastante sucia, sucio, sucio, veanme, como no se dijo sucia, o no nada, es decir es sucia, no sucia, pero vean, incluso yo la mandé, esta caribe la pinté, este caribe lo pinté hace como unos, cinco, seis años amigos, y vean, ya le están saliendo hasta los detallitos, la he tenido aquí guardada, veanlo, ya está todo, todo armado, obviamente le faltan algunos detalles, le falta una buena limpiadita, pero pues, también es un, proyecto que está bastante bonito, este coche es el primer proyecto, que armé junto con mi señor padre, por eso tiene un significado muy especial para mí, déjenme la abro, vean, lo único que no me gusta amigos, es su tablero, lo mandamos a restaurar, y la verdad quedó bastante, bastante feo, si alguien sabe de algún tablero como este, pues comentenme, o díganme, y pues lo podemos comprar, es automática, pero vean, ya trae sus vestiduras, ya le pusieron su cielo, la verdad es un carrito bastante bien, bastante bonito, y pues lo más importante de todo, que pues no está nada picado amigos, la mayoría de caribes que vayan a ver, ya están todos abiertos de las puntas, ya están todos picados, y este la verdad está bastante en buenas condiciones, ahorita vamos a tratar de echarlo a andar, le vamos a poner una batería, aquí trae poquita de gasolina, para ver si lo podemos sacar, a ver si arranca, porque ya tiene como dos meses parado aquí, pero pues bien amigos, entonces estos son los rines que le vamos a poner ahorita al MK2, y pues yo creo que se lo van a ver bastante bien, a este caribe, tenemos ya otros rines que le compramos, lo que podemos dejar 100% original, en donde le vamos a meter los, famosos rines de araña, ya por ahí los tengo, ahorita se los voy a mostrar, pero pues ahí comenten, si también ya quieren que terminamos este proyecto, este ya le falta muy poquito, ya solamente es el tanque de gasolina, y detallarle la suspensión, pero pues bien, vamos acá afuera, por acá afuera también tenemos la combi amigos, esa también la tenemos ya desde, hace como un año, año y unos meses, y vean no le hemos hecho nada, ahí la tenemos, también pronto ya le vamos a empezar a hacer cositas, digo, todo fuera, hacerles, pero luego falta dinero y tiempo, pero pues poco a poco amigos, ahorita vamos a sacar a la venta el MK2, y ya con lo que nos den, posiblemente empecemos a arreglar estos proyectos, pero pues bien, entonces voy a poner ahorita una batería del caribe, y ahorita continuamos grabando, pues ya estamos poniendo la batería, ya le he puesto la lista la batería, esa la traía el BR6, y pues vamos a ver si arranca, bombeale unas dos o tres veces, ahora ahí dale, está seco el carburador wey, no te digo, dale unas dos más, a ver si así no, pues ya dale, no va, si no, tenemos que pasar corriente, pues déjenme ver amigos, ahorita yo creo que vamos a pasar corriente, porque si no se va a comer la batería, y ya no va a servir, entonces déjenme, traigo un coche para pasar la corriente, y ahorita que ya se arranca, se las continúo, se las muestro, continúo grabando más bien que ya arrancó, amigos, ahora si ya sacamos el caribe, no arrancó, la verdad no trae mucha gasolina, y con lo que hizo, bueno, le estuvimos dando marcha, se fue la gas, pero pues aquí está ya, bueno, ahorita ya está quitando los, centros de los rines, ya los tenemos aquí afuera de la casa, y pues ahora si vamos a proceder, a hacer el cambio de rines, así que pues, déjenme les muestro por acá, está el jetón, y bueno, buenas tardes, miren amigos, por aquí tenemos el Jetta, entonces ahorita voy a proceder a sacarlo, lo vamos a sacar, y ya que está afuera, continúa el video, pues ahora si ya tenemos aquí afuera, el Jetta MK2 amigos, y pues vean, por allá tenemos el MK1, y pues lo que se va a hacer, es pasar esos rines, para acá, así que pues, ya no les voy a mostrar más, ahorita también, se nos cayó la moldura de ahí, ahorita la vamos a proceder a poner, para que ya quede totalmente armado, y pues yo creo que, otra lavadita, porque ya está bastante sucio amigos, la verdad ya se ve otra vez, bastante, bastante sucio, pero pues vean, así es como se ve ahorita, y ya ahorita, con esos rinesitos, a ver que tal se ve, pero pues, yo creo que, si va a ser un buen cambio, aparte pues estos coches, como que los rines de panal, se le ven bastante bien, en donde después, ya no les hablo más, ya no les platico más, vamos a hacer la transición, y ahorita, se los muestro, ya que tenga los rines puestos, así que pues, vamos a apurarnos, y ahorita continuamos, amigos, ya estamos aquí, en el yetón, ya le pusimos los rines, la verdad, cambió bastante, bastante, solo que, nos quedamos sin gas, ¿va güey? si, ya no trae gas, pero la verdad, cambió muy cañón, se ve muy padre, la verdad, se ve bien, la caribe ya se ve bien fea, la verdad, si es en los rines la diferencia, y ahorita ya estamos aquí, echándole gas, le vamos a echar solamente, 150 pesitos, para, pues traer un poquito de gas, y pues la verdad, como casi no lo movemos, yo creo que no tiene caso, echarle más, por ahí ya también tenemos, el tambito, que el otro día, ya van dos veces, que nos quedamos sin gas, en este carro, en este carro, ya van dos veces, nada más llantas, amigos, digo por fuera 34, el aire de las llantas, de una vez amigos, porque como estos rines, los trae la caribe, ya tenía rato, que no la movíamos, y pues entonces, deben estar, faltos de aire, ya por ahí, le faltan unos tallitos, aquí adentro, falta ponerle unos chicotes, de los espejos, vean amigos, pero pues ya, ya va avanzando, yo creo que ahorita ya, que nos pongan gasolina, y nos vamos a ir yo creo que, a una calle, para hacer unas tomas épicas, ¿no güey? como vas? así ya, arreparnos para que lo vean, ¿qué opinas del cambio güey? te digo que el cambio, pues bien amigos, entonces ahorita ya, que nos terminen de echar gas, que nos pongan, aire a las llantas, y nos vamos, a otro lado, para hacer unas tomas épicas, y vean el resultado final, de como quedó el jetón, con sus nuevos rines, vámonos, bueno amigos, ya le pusimos gasolina, la verdad, ya lo vi, se ve bastante, bastante perro, a mi me encantó, como se ve, es un cambio, muy acertado, yo siento, es un cambio, que le ayudó bastante, como me comentaron mucho, no le íbamos a poner ya rines, pero en el video pasado, que subimos, todos nos dijeron, wey, si ya lo acabaste, acabalo totalmente, y pues la verdad, los rines, es la vista, yo creo que el 60%, de la vista de un coche, son los rines, en donde después, la verdad, fue un, fue un, un muy buen cambio, amigos, ustedes ya ahorita, lo van a ver, y pues no se olviden, de dejar en los comentarios, que les pareció el resultado final, y pues, si creen que son los rines, que se le ven bonitos a ese jetón, entonces pues, vámonos, con unas buenas, buenas tomas épicas, y disfruten del jetón, K2, con sus nuevos rines, y disfruten del jetón, que buena es la fina, 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 Bien amigos, ahora si ya pudieron ver el resultado final del Jetta La verdad se ve bastante, bastante perro No puedo decir groserías, pero se ve perrísimo Y pues como se los comenté en el próximo video Ya les vamos a estar diciendo el precio Ahorita vamos a sacar cuentas Vamos a llevarlo a la barra Vamos a tomar unas buenas fotos Para poderlo anunciar o subirlo aquí Lo voy a estar publicando en mi Instagram, en mi Face Y pues obviamente voy a subir un video aquí a YouTube Explicando cuánto es lo que se gastó Y cuánto es lo que se va a pedir por él Pero pues, qué les puedo decir amigos Por acá anda el buen Lalito A ver Lalito, qué opinas Amigos, la verdad de como llegó el carro Cambió muy cañón, cañón Nada que ver como cuando llegó Es un coche diferente lo que les estaba diciendo Es un coche muy diferente, la verdad sí Pues ahí está amigos, ya lo pudieron ver Ahí júzganlo ustedes, déjanos en los comentarios Para nosotros es bien importante que dejen su like Dejen sus comentarios Así tenemos un poquito más de exposición Y YouTube muestra un poquito más nuestros videos Y pues nos ayuda bastante Y pues bien amigos, muchísimas gracias Porque ahora hasta el final del video Nuevamente no se olviden de comentar Suscribirse al canal Y activar la campanita para que YouTube notifique Cada que estamos subiendo un video Y pues bien, nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!